Gracias por continuar con nosotros. Yadira Bucardo es propietaria de Textiles Icoimagen, un taller de costura que se ha convertido en referencia para la banca y el mundo empresarial nicaragüense. Bucardo creó una mochila solar equipada con una tablet, acceso a internet y un pequeño panel solar con lápara flexible que podrá utilizarse para brindar servicios de salud entre médicos de regiones remotas o realizar tareas educativas en áreas rurales. Para hablarnos de este proyecto nos acompaña, hoy está con nosotros la creadora de la mochila solar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Contanos un poco en qué consiste este proyecto que es un invento tuyo. Bueno, en realidad la mochila solar como tal ya pues ya existe en el mundo. Nosotros llevamos ya 5 años con este proyecto, pero es más que la mochila solar, esto es un proyecto autosostenible. Al inicio era prácticamente para la educación, luego pues estando ya en Guaslala las necesidades, lo ampliamos un poco más educación y salud. Y entonces más que la mochila solar, porque muchos me dicen ya la mochila solar, hay muchas marcas de mochila solar. Yo les comentaba, esta mochila es un poco diferente porque realmente es una mochila con impacto social y es una mochila que es para apoyar a zonas rurales que no tienen acceso a energía ni acceso a salud. Porque nosotros ahora nuestro reto es que estamos creando una aplicación que pueda un paciente que esté en Guaslala y tener relación con un médico acá y darle atención inmediatamente. ¿Cómo está conformada la mochila? La mochila tiene un panel que perfectamente puede cargar la tabla. Nosotros estamos trabajando con la tabla digital porque es una de las más económicas y también porque al inicio realmente el proyecto era para educación. Y con imagen desde que iniciamos, desde los cinco años que ya llevamos, prácticamente ha sido la pionera en Pymes en dedicar su proyecto sostenible y social para la educación. Por eso fue que escogimos la mochila digital. Y está entonces esta, va la tabla que perfectamente la cargaba. Ya hicimos prueba porque yo estuve en Guaslala y como en la situación allá. Pero también, aparte de esto, nosotros le agregamos lo que es una lámpara. Esta lámpara, vamos a hacer una demostración acá. Se puede conectar acá y... A ver... Creo que aquí es un poquito incómodo. Entonces se puede encender. No sé si se ve que esta puede... Al niño, en Guaslala, estuvimos nosotros allá y los niños recorren cuatro horas diarias de ir y de regreso. Cuando ya llegan a las tres de la tarde, son pocas horas que le quedan para estudiar. Cuando ve ya atardeció. Entonces perfectamente puede seguir estudiando y puede todavía tener acceso a internet para investigar. O sea, como es un niño que no diga que porque es un niño rural, va a estar completamente desconectado del mundo, sino que se puede conectar. Y en salud es enfocado prácticamente a un proyecto que ya tiene más años que el de nosotros, que es de salud, que es con las comunidades. Y prácticamente es para asistencia a partos. Porque nos comentaban que la mayoría, en las condiciones de que están de Guaslala, todavía son 120 comunidades que no hay acceso a hospitales, ni incluso en Guaslala hospitales, sino que ellas viajan hasta Matagalpa, que es un día. Entonces por eso hay pérdida de bebé, hay problemas en el proceso del embarazo. Entonces ella puede dar asistencia. E incluso, yo lo olvidé de traer, pero esto también lleva para tomar presión, para medir presión. Es como una mochila de primeros auxilios. ¿Y cuáles son los planes? ¿Es producir en cantidades grandes para poder llevarlas a estas zonas rurales del país? Bueno, entonces ahí está el proyecto realmente. Ya que tanto estamos hablando de proyectos sostenibles, nosotros fabricamos la mochila porque Ecoimagen es una industria que fabrica todo relacionado con maletas y equipos especiales para la industria. Entonces el punto aquí, este es un poquito complicado, porque es largo de explicar, para no explicar de lo más sencillo. Cada vez que un cliente de nosotros nos compra por volumen un porcentaje, vamos nosotros en ahorro para fabricar y llevar este equipo así como lo ve, con su toma de presión. Estamos trabajando con la tablet para su aplicación, su equipo para las zonas rurales. Nosotros estuvimos participando ahorita fuera de Nicaragua, que fuimos seleccionados entre uno de los 15 proyectos mejores del mundo, pero lamentablemente pues no llegamos al final. Nosotros pretendíamos y ganábamos, había pues un premio de, eran 25 mil dólares, entonces con ese premio nosotros íbamos a montar un kiosco aquí en Managua, donde todos los productos, porque esto va más allá, hemos involucrado artesanos, porque también nosotros fabricamos zapatos, fabricamos maletas, fabricamos bolsos, y ahora estamos fabricando colecciones más juveniles, más modernas. Entonces era hacer un kiosco y toda la venta iba para este proyecto. Y no solo para este proyecto, porque nosotros ya llevamos cinco años donando mochilas a dos escuelas, que están cerca del sector donde estamos nosotros, nosotros estamos cerca del lago de Managua, entonces sabes que ahí son zonas bastante pobres, entonces ahí está la empresa de nosotros, entonces ahí se dona al inicio de año escuela, pero no como esta, sino que mochilas sencillas. Entonces la idea es que Ico Imagen, a través de este proyecto, hay muchos más proyectos, porque hay mucho trabajo que hacer en la educación, ahí tenemos bastante proyectos con los niños, estamos también con unos amigos trabajando con el arte, que va a ser para recaudar fondos, esto es un proyecto que todavía, creo que hasta ahora estoy haciendo comentarios con ustedes, que en su momento vamos ahora a conocer, que queremos hacer algo grande, con artistas de tal grande renombre, que nos van a apoyar, para que esta mochila no lo logramos, al final y al cabo, en el concurso conseguir estos fondos, pero con el apoyo de todos nosotros, poder llevar esta mochila a las zonas de Guaslala, y no solo a Guaslala, porque incluso estuve en Tola, y también hay problemas de energía, y en varias zonas rurales de Nicaragua, hay falta de acceso todavía a una buena educación, a que en vez de una lámpara, pues pueda atender un parto, imagínate vos, estar atendiendo un parto, una herida con una lámpara, es terrible. Contanos un poco de tu experiencia con la empresa, con Ico Imagen, ¿cómo comenzaste? Ya has logrado hacerte un mercado en el país, sos una referencia para la industria del sector financiero, ¿cómo es el trabajo? Comencemos por ahí, ¿cuál es el trabajo que haces con los bancos del país? Bueno, pues realmente creo que somos, como te digo, somos los pioneros, bueno, pues escuchaste a los muchachos que no tenían de referencia, porque en varias partes ahora a mí me toca lo que yo ya pasé, porque fue un proceso, ya llevamos cinco años, y también iniciamos como una idea, y luego pues en competencias con Tecnocer ganamos prácticamente el capital semilla para iniciar el proceso, fabricar estos brosos. Y sí, hoy en día creo que somos una gran referencia, porque prácticamente hemos trabajado en un modelo de negocio, en una empresa diferente, que nosotros queremos hacer, y muchos nos conocen, y ahora me alegra escuchar, porque a veces los nuevos emprendimientos de hoy en día, escucho mis palabras, es decir, una empresa diferente, una empresa innovadora, una empresa que genere cambios, una empresa con responsabilidad social, y prácticamente cuando nosotros iniciamos, todo el mundo se rey, y ustedes están locos, y no tienen nada, prácticamente están iniciando. Pero entonces todo ese trabajo que se ha hecho de innovación, de buscar maquinaria que hagan un producto industrial, que sea desde un inicio, porque nosotros desde un inicio, nada de que, no, porque estamos iniciando, vamos a comenzarlo con estos defectos, no, desde que se inició, vamos a trabajar con un producto industrializado, y que el cliente sepa que se está trabajando con un producto diferente e innovación. Entonces, hoy en día, pues sí, prácticamente nuestros principales clientes son los bancos, al inicio solo les fabricamos un tipo de bolsa, prácticamente hoy les fabricamos una gama de productos que se pueden hacer tanto con cuero, como con telas impermeables o telas de algodón. Igual, pues, también le trabajamos a la industria, somos, trabajamos mucho con diseño de equipos muy raros, muy raro es la palabra, que nosotros ahí, pues, con dedicación, les hacemos para protegerlos, y ya ahorita, y tu imagen está en otra fase, porque, pues, estamos trabajando con un proyecto de ITC, que nos han dicho que tenemos un buen potencial, y ya vieron cómo hemos venido trabajando. Aparte de que eso es que estuvimos trabajando el año pasado con una diseñadora de Chicago, el contacto se dio porque ella necesitaba una pyme que tuviera responsabilidad social, y ella buscó y salió mi foto, dando mochila, entonces nos contactamos, hicimos un buen trabajo, se vendieron en unas tiendas de Chicago, es Rachel Roy, una marca reconocida, y ya, pues, cumplimos con los estándares de calidad para la moda. Entonces, ya hoy en día, este año, ya, pues, ya vamos a incluir, vamos, estamos trabajando en una línea más moderna. En una entrevista que diste al diario Confidencial, decías que una líder no grita, trata bien a los demás. ¿El liderazgo forma parte importante de tu proceso de creación y de consolidación de tu empresa? Sí, claro. Famoso, todo el mundo me dice, wow, qué buenas palabras, y yo dejo. No, la verdad que a veces cuando uno una entrevista, y agradezco a los medios porque me, no, efectivamente, tener publicidad es muy cara. Cuando estás iniciando, peor, porque todo es limitado. Entonces, cuando me hicieron esa entrevista, no me vas a creer, pero tuve muchas llamadas de empresarios, felicitándome, porque realmente, yo sí, y ese es dar el ejemplo de hacer una empresa diferente. Y realmente es lo que hemos hecho. No ha sido fácil. Hay gente que dice, lo que a mí me decían empresarios, estás comenzando apenas, pero te vas a dar cuenta que la gente no entiende de eso. Pues ya hoy son cinco años, y yo los invito a que vayan a mi empresa y vean cómo es el trato. El trato es bastante humano porque realmente pues también somos cristianos. Y ha sido recíproco. Hoy en día, yo me río porque a veces tengo trabajo y a veces el otro cliente me pide como trabajamos por pedidos y el otro es un poco grande. Entonces, bueno, estamos saturados. Bueno, sí, ya sabemos. Se quedan. O sea, es bonito saber que hay una cooperación. Y aparte de eso, creo que yo dije esa palabra más porque cuando inició mi proyecto, realmente yo no podía pagar un salario alto porque estaba iniciando, estaba en pruebas. Y ella, pues, tal vez con mi trato, eso es como un compartir, más que todo compartir. Este es mi proyecto, si trabajamos juntos y funciona, yo te prometo que sí va a ser remunerado en un futuro, pero ahorita no. Entonces, eso fue como compartir, como decir, vamos, trabajemos juntos, trabajemos en equipo y eso es el reflejo de hoy en día de la empresa. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Mucho éxito con la empresa y esperemos que pueda salir adelante el proyecto de La Mochila Solar. no, no. No, No, No,